muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo de nuevo el resident evil 5 estamos con el dlc de perdido en un mar de pesadillas estos son los hechos que ocurren después del primer revelation y antes de él de la historia principal de resident evil 5 así que vamos a darle caña este grandísimo título y vamos allá de acuerdo señores recordad que podéis suscribiros a mi canal y también podéis seguirme en tweets de acuerdo sigamos allá y comenzamos a ver qué es exactamente lo que pasó con jill y esto se veía después de ellos la verdad es que este dlc me ha encantado el doctor se ha quedado recién el sí chris de hq come in we're at the targets location copy that chris move in and procure the target roger that what can you tell us about the area the satellite scan isn't showing anything out of the ordinary but regardless you should expect the unexpected understood bueno we're in what's move están investigando el paradero de ojo el spencer que dijeron que que podría estar aquí en esta en esta mansión a ver ah ah o ¡Suscríbete! 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 A foto de Spencer ahí ¡Suscríbete! 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 ...de las montañas de Arklay. He pasado el tiempo desde las montañas de Arklay. ...de las montañas de Arklay. ...de las montañas de Arklay. ...de las montañas de Arklay. ...czyzna. Okey. Creo que se llama las zonas de medianoche o algo asi. ¿Esta música? Esta música Tenemos el emblema para... ¿Está pasando la puerta aquí? ¿Está pasando la puerta aquí? ¿Está colocado? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está abierto? ¿Vamos a salir? ¡Suscríbete! Vale, ya tenemos las tres cuantas señas ¡Suscríbete! 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 Mira, el número 12 es Alex Wesker, y el 13 es Albert. Una trampa. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a seguir avanzando no, 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 we hope we don't run into whatever's making it I owe you one ¡Suscríbete! 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 ¿No te puede? ¡M summ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La trampa surta. 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 Sería delicada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya podemos subir! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Estás tratando de hacerme miedo? ¡Vamos! 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 Bueno, eso es exactamente lo que pasó cuando Jill se sacrificó Bueno, ahora jugaremos al DLC de Evasión de la Desesperada que es el último IA DLC que jugaremos de este juego de Resident Evil 5 ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Crees! ¡Me lo siento! ¡No es bien! ¡Vamos! No podía controlar mis actividades ¡Oh, Dios mío! ¡Aún estaba consciente! ¡Oh, perdíame! ¡Vamos! 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 No puedes dejar de ti aquí. Tienes que. Esta es tu única oportunidad. Si Wesker se sucede, Uroboros se va a pasar por el mundo. Millones se mueran. Sí, pero... Estoy bien. Tienes que detenerlo. Chris, eres el único que puede. Antes de ser demasiado tarde. ¿No confieres con tu partner? No. Cuidado de él. Aquí es mi única esperanza de sobrevivir esto. Durante cuando estábamos con Chris y Sido. Y como llegó a rescatarnos también. Oh, Chris. Hey, ¿me escuchan? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Chris. Good. ¿Estás acostumbrado? Espera un minuto. ¿Estás Jill Valentine? ¿Cómo? ¿Quién eres? Capitán Josh Stone. BSAA West Africa Band. Tengo que decir, nunca pensé que me hubiera la oportunidad de conocerte. Gracias. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy buscando mis compañeros, Sheva y Chris. ¿Has visto ellos? Sí. Están todos los detenidos a Huesker. Él está en algún tanque. Ah, ya. Era un cratio. ¿Está estando ligado con Jill? Vale. Empezamos el episodio de Evasión a la Desesperada. Para terminar definitivamente con el juego de Resident Evil 5, ya. ¡Lo he conseguido! La violencia está llegando a través de la parte principal de Margot. ¡No! She va a mi la... ¡Anda! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Está en algún caso! ¡Está en algún caso! ¡Está en algún caso! ¡Y a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mas valentine! ¡Sorried you had to get picked up by that meathead! ¡I'm here for you if you need to talk to a new man! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pick it up! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ni me doy cuenta como estaba tan oscuro! ¡Ya! ¡No, no! 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 ¡Pick it up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver cómo podía subir ahí arriba. ¡Suscríbete! 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 Nuestro borde está por aquí. Máme vida. Vamos. Esta es la reina aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué báil! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hay munición de Mark. Se lo voy a dar yo. Y esto para mí. ¡Vamos! ¡Lo tomes! ¡Lo tomes! ¡Vamos! 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 Aquí está, déjame una mano. Bien. Yo le dije a la misma frecuencia como el PDA de Chris. Por favor, se está ahí, Chris. Jill, ¿estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Justo escuchar en cuidado, hay algo que necesito decirles. Quiero decirte, Wesker es la fuerza de la humanidad. Es viene de un virus. Pero el virus está no estable. Para mantener una balanza, debe de injerte a suerte con un serum. Si se quita la cantidad de serum, pierde su fuerza. Afirmativo. Pero él solo tomó una dosa, así que va a ser un tiempo antes de necesitar otra. Oh, Dios. Escucha, Excella dijo que la cantidad que se presenta tiene que ser preciso. Si se injetan demasiado, debería actuar como un poesón. Creo que ella usó el serum de PG-6-7-A-W. PG-6-7-A-W. Voy a intentar encontrar un camino para escapar. Tienes que encontrar ese serum. Excella siempre mantiene con ella, en un casco de attache. Jill. ¿Qué lejos? Chris. Chris. No es bien. Está siendo jamón. No es bien. Yo le dije lo que necesitaba saber. Ahora todo tiene más sentido. Y él le dijo la clave para vencer a Wesker. Una oportunidad. No es bien. Bueno, todo guay. Se viene, se viene. No! 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 Loossal! There's no one's creeping these guys! Where the hell are you, Joe? I'm almost there! ¡Gracias! 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 No es un munición de mal, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gil! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero Resident Evil siempre muere algún privado de bicotero, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Dog... He would have done better I'm sorry, Josh He was... He was a brave soldier He was My friend and if we don't help Shever and Chris He would have died for nothing Sí. Estás bien. Vamos a ver si podemos ayudarlos. Terminados los DLC de este juego. El siguiente ya será el Resident Evil 6 con todas las campañas. La de Leon, Chris, Jake y Ada Wong. Así que señores, si os ha gustado mucho denle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bueno señores, un saludo a todos vosotros y hasta la próxima chavales. Gracias por ver el video.